Buenas, 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 bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchas gracias a los que estén pasando por acá, lo voy a repetir 75 mil veces más todas las veces que hago un video, gracias de verdad Recuerden que abajo en la descripción manden el link que es el link del instagram del canal y voy a estar postiendo fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné y van a estar acá en el canal También ahí abajo van a tener el link oficial del video que estoy reaccionando, espero encontrarlo a veces, me pasa que no encuentro los videos, no sé por qué, pero bueno, soy medio tonto También van a tener enlaces extras como el especial de 5k, ahí voy a estar contando un poquito sobre mi vida, sobre yo antes y demás, cosas así También van a tener otro enlace extra con las preguntas incómodas que me hicieron ustedes y yo respondiendo sus preguntas incómodas, si quieren saber que preguntaron y que respondí, ahí abajo está También me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgracias, lo pueden hacer por acá, le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto Y vamos a dejar una meta de likes, vamos a dejar una meta de 150 likes, tenemos que poner las pilas chicos, no estamos llegando en ningún video de Fabiola, estamos llegando a la meta de likes Viene la reacción semanal, ustedes hacen que traigamos las reacciones antes, así que si ustedes hacen que pasemos los 150 likes, tenemos la reacción rápida Y si no, tenemos que esperar una semana para la próxima reacción Iba a reaccionar a El Fantasma de la Ópera, pero me encontré con este tema que me llamó la atención, no que lo escuché sino que es de Aretha Franklin He escuchado algunas cosas de ella y dije, vamos a reaccionar mejor a este Y prometo, 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 promesa de dedito Este, que la próxima traemos El Fantasma de la Ópera, pero pasemos los 150 likes y traemos esa reacción, así que nada, vamos a comenzar con este Y recuerden que ella tiene su propia lista de reproducción, pasen a chequear que me está faltando, igual hay por ahí para que ustedes ya estén atentos a que me está faltando Y bueno, vamos a iniciar con este tema que es Aretha Franklin, es un cover, Natural Woman se llama el tema Y bueno chicos, me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción van a tener un link de lo que es Patreon Por acá lo van a ver, Patreon, sí, Patreon es una aplicación o una web la cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido Ya sea videos, música, arte en general, lo que sea, con un monto mensual Este, y en la página por ejemplo, yo tengo tres niveles Con cada uno un beneficio visible en el canal Este, pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen Y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal Sería súper genial, y si no, no importa, no es obligación Las reacciones seguirán como están, así que nada, un abrazo grandote y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción Ay, qué lindo que suena eso, por favor Por favor No, por favor No, por favor, mujer Before the day I met you, I was someone kind, for you're lucky to my peace of mind You're making me, you're making me, you're making me, you're making me be Cuánto power en esa voz está guatemalteca Dios, por favor Es una explosión en su voz Es una explosión completamente Oh, I need you to be like a natural woman But you're lucky to be you're lucky to be me, you're making me feel kind Tú me haces sentir como una mujer natural Una banda Oh, shit Wow, como suena esto, por favor Woo Woo ¿Qué es? Esa nunca la vi Es otro tipo de trompeta Nunca la vi en mi vida Esa es un saxo Esa es una trompeta, ¿no? Ah, estoy bien, ¿no? Esa es un saxo Only shit No, me arrepiento de ver Me dicen que el fantasma de la ópera es un monstruo Pero amé esta canción completamente Tiene un power Tiene una entrega espectacular Y la banda acompaña completamente Este bozarón, esta mujer Es el bozarón espectacular Y perfecto para Soul Este R&B o Red Men Blues Gospel Funk Rock Porque tiene un quiebre ahí de voz Es espectacular Amé Amo Amo Cada vez que reacciono a ella No sé, se me sale el calzón, les juro Cada vez que reacciono a ella Es tremendo Y bueno No puedo decir más nada Espero no poner cara de estúpido Porque pongo cara de estúpido Y se me pone la piel chinita Les juro que se me paran todos los pelitos Tengo pocos Lo poco que tengo Este, gracias por mirar chicos Es tremendo conocer a esta artista De verdad, les juro que es tremendo Y gracias a ustedes Estoy conociendo a ella Y un montón de artistas Que estoy trayendo al canal Así que gracias a ustedes Les agradezco de corazón Y bueno Nos veremos en una próxima reacción No le pongo puntaje a esto Porque esto es más allá de un puntaje Es tremendo lo que da esta mujer en vivo Abrazo gigante